Génesis Ingeniería, venta e instalación de sistemas de calefacción centrales por agua y por aire. Calderas, radiadores, calefactores, equipos split, aire acondicionado. Trabajamos con productos nacionales y con materiales garantizados. Teléfono 0221 421 7230. Génesis Ingeniería, calle 33, número 889, entre 12 y 13, La Plata, Buenos Aires. Génesis Ingeniería, calle 33, número 889, entre 12 y 13, La Plata, Buenos Aires.